¿Ya te hiciste la mamografía este año? Reflexiona. Si la diagnosticamos a tiempo, las probabilidades de cura son mucho mayor. Tómate tu tiempo. Cuídate a ti y a tu familia. ¿Ya te hiciste la mamografía este año? Es tiempo de reflexionar. Si lo diagnosticamos a tiempo, las probabilidades de cura son mucho mayores. Pues cuídate a ti mismo y a toda tu familia también. Tómate tu tiempo. Hola, soy Alexandra Brown y en este mes de octubre quiero invitar a todas las mujeres a hacerse su eco y su mamografía. Mujeres hay que cuidarse y hay que cuidar también a la familia. Así que si no te has hecho tu mamografía, pues no pierdas más el tiempo porque hay que estar bien consciente acerca de la salud. ¿Ya te hiciste la mamografía este año? La probabilidad de cura si se diagnostica a tiempo es mucho mayor. Cuídate a ti y cuida a tu familia. Hola, buenos días. Soy Evelyn Pérez y te invito a montarte en tus tacones ya e ir a hacerte tu mamografía. Todos los años debemos hacernos este examen porque en nuestras manos está la prevención del cáncer de mama. Así que, ¿qué estás esperando? Ya se está acabando el mes rosa. Vámonos a hacerse la mamografía. Tócate es mucho más que una campaña o un simple hashtag. Tocarse es el primer paso en la detección temprana del cáncer de mama. Allí, frente al espejo, en el baño, todas las mañanas. Observa tus senos. Ve si están de diferente color o de diferente tamaño. Ve si la uriola ha cambiado de tono o si tiene algún tipo de supuración o si el pezón está retrotraído. Tocarse es importante. Revisar nuestros senos y ver que están en buen estado. Después, en ese mismo espejo, píntate los labios de rojo y sal a disfrutar la vida y nuestra femenilidad. Ya que hiciste la mamografía este año, es hora de reflexionar. Si la diagnosticamos a tiempo, la posibilidad de curar es mucho mayor. Tómate tu tiempo y cuida de ti y tu familia. Pasaba por aquí para comentarles que estamos terminando el mes de octubre, mes rosa, mes de concientización contra el cáncer de mama. Las mujeres somos guerreras y la mejor herramienta que tenemos para combatir el cáncer de mama es la prevención. ¿Cómo lo hacemos? Tócate, tócate con amor. Visita a tu médico y hazte las pruebas de rutina. La mamografía, el eco mamario son las mejores herramientas que tenemos para identificar un cáncer de mama precozmente. Hazlo por ti, por tu familia, por el propósito que tenemos acá. Previene, previene con amor y abrázate a la vida. ¿Ya te hiciste tu mamografía de este año? Espero que sí. Mira que si lo diagnosticamos a tiempo, tenemos más posibilidades de obtener la cura. Tómate el tiempo. Nosotras debemos cuidarnos por nosotras y por nuestra familia. No lo dejes para otro momento. Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Auri Castillo y paso por aquí porque quería preguntarles si ya se hicieron su examen de mamografía de este año. Y si no es así, ¿qué estás esperando? Recuerda que mientras más temprano la cura será muchísimo más fácil. Así que te invito a que lo hagas por ti, por tu salud, por tu familia. Hola, como mujeres sabemos que durante todos los días de nuestra vida debemos de celebrar el mes rosa. Para esto, la mamografía es el mejor de los métodos de prevención contra el cáncer. Y también el mejor de los métodos para poderlo curar. Sí, señor, como lo escuchas. Tener atención. Yo soy Shia Bertoni y yo quiero aprovechar este mes de octubre para preguntarte si ya te hiciste la mamografía este año. Ya hiciste un diagnóstico porque un diagnóstico precoz puede salvar vidas. Porque hoy cáncer no es igual a muerte. Sí se diagnostica a tiempo. Así que quiérete a ti y a tu familia. Abrázate a la vida. Abrázate a la prevención. Abrázate al mamógrafo. Hazte tu mamografía.